Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nos habéis pedido un análisis del índice Hansen, de la evolución del mercado de China y vamos a hacerlo por el Hansen que es el que nos habéis enviado. A ver, Hansen es distinto del índice de China, que China estaría medido por Shanghai, ¿vale? Hansen es externo. Pero bueno, nos vale, ¿vale? Entonces hay que decirlo que desde que Hong Kong está en China, pues muy bien no le ha ido, ¿vale? Por no ser que es una mierda. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Entonces, a ver, tenemos que darnos cuenta que estamos a los mismos niveles, prácticamente los mismos, que estábamos en agosto del año 2000, del año 1997. O sea, como hace 27 años prácticamente. Ojo, ¿vale? Esto es malo, esto es malísimo. No malo, malísimo. Entonces, se va a la puta mierda. Vale, vamos a ver con un gráfico mensual, que es quizá lo más interesante y luego vamos a ver cómo tomamos posiciones. Fijaos, esto es lo que estábamos diciendo, ¿vale? Agosto del año 97, julio del año 97, está más o menos a estos niveles. Con lo cual, ha pasado muchísimo tiempo y estamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, primero, esto es bajista, gráfico mensual, con lo cual, mientras siga bajando en gráfico mensual, velas rojas, no hacemos nada. Está sobrevendido en gráfico mensual, ya estuvo sobrevendido en octubre del año pasado y en septiembre del año 22, por cierto, o sea, hace año y medio prácticamente. Con lo cual, ahora, ¿qué va? Objetivo, el soporte. ¿Y el soporte dónde está? Está en los 14.900, 14.600, ¿vale? Entonces, entre 15.000 y 14.000 puedes tomar alguna posición en plan... Bueno, por aquí puede rebotar un poquito, ¿vale? Pues si tú compras en 14.900 y llega a 16, pues te llega un 5%. Fantástico. Es que no, yo estoy buscando el largo plazo. Pues el largo plazo, chungo. Muy chungo, ¿vale? El techo, en el corto plazo, estaría en estos 18.000, que coincide con estos mínimos. 18.000, 18.000, entre 18.000 y 18.500. ¿Por qué una franja? Porque es más sencillo de controlar. Entonces, ahora mismo, lo que vemos nosotros es un mercado muy bajista, ¿vale? Entonces, esto va a seguir bajando en gráfico mensual. Empezó a bajar en enero del 23. Estamos en enero del 24, en febrero del 24 y sigue bajando. ¿Cuándo tomarías posiciones altistas? Pues muy fácil, cuando pegamos la primera vela verde, que todavía no la vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más puntos para tomar posiciones? Cuando veamos el 20 en el gráfico mensual, el RSI en 20. Ahora lo tenemos en 27, pues fijaos aquí el mínimo que tuvo en 20. Ojo, es importante que veáis esto. El RSI en gráfico mensual jamás bajó. O sea, la zona entre 30 y 35 ha sido la zona de compra histórica. Compra, 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 compra. O sea, cuando estaba en 35, entre 30 y 35, podías echarte a comprar que ibas a tener un rebote del 10, 20, 30% fácil, incluso más. No ha sucedido así. Entonces, ahora mismo, esto está en la ruina. O sea, ¿esto es malo para China? Pues yo creo que sí. ¿Le están atacando a China a través de los mercados? Pues yo creo que también. Porque sale mucho más barato y no muere tanta gente. Que no quiere decir que gente no muera. Entonces, ahora fijaos cómo está súper bajista todo. Esto es el mercado bajista. ¿Veis cómo se ve bastante bien? El RSI totalmente bajando. En gráfico mensual. ¿Vale? Para bajada, canal bajista total. Entonces, podemos tomar una posición en la zona que hemos indicado, por aquí. ¿Vale? Que sería una mínima buscando un rebote. Lo lógico es decir, voy a comprar cuando el gráfico suba el máximo del mes anterior. En nuestro caso, como estamos analizando en febrero, pues aquí, por ejemplo, cuando suba de los 17.300. Oye, que se queda muy lejos. Sí, pero es que al final, si buscas un movimiento de largo plazo, o rompe la estructura mensual bajista, o no hacemos nada. Entonces, fijaos aquí cómo tenemos la caída perfecta. Aquí rompe la estructura mensual. Entonces, seguramente hasta dentro de unos meses no rompa la estructura mensual bajista e incluso siga cayendo con objetivo este. ¿Vale? La zona de caída nos llevaría a la zona de los 12.000 a los 10.000. ¿Vale? A esta zona que va entre los 12.000 y los 10.500. Entonces, la zona de entrada al mercado chino sería esta. O sea, aquí absolutamente brutal. O sea, aquí entraríamos entre 12.000 y 10.000, entraríamos con todo. ¿Vale? Buscando un rebote. Pero estamos hablando de que ha tenido un mercado superaltista hasta el año 18 y desde entonces ha corregido prácticamente todo lo que ha subido. O sea, como que lo han toreado. Así que si volvemos a estos niveles, pues hombre, estaríamos hablando de caídas brutales. Pero bueno, al final el mundo no es una economía transparente, con lo cual tiene que haber más pufos debajo de las sillas, debajo de las mesas, debajo de las alzumbras, en los techos, en los sótanos. Brutales. Entonces, y la peña se ha llevado la pasta fijo hacia afuera. Entonces, esta es una zona de entrada buscando un rebote con muy poca cantidad. Lo normal es esperar a que el Hansen rompa el máximo del mes anterior y ahí compramos un poco. Lo lógico es que siga cayendo y se vaya cayendo hacia la zona de que hemos marcado aquí, 12.000, 10.000. Y ahí entraríamos, ¿vale? Buscando un RSI por la zona de 20. Y si el RSI mensual llega a 20, compramos a saco. Esto es lo que pasa con China. Y tiene muy mala pinta la economía. Un abrazo y hasta siempre. Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos. De por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues validez 2024. Si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro. Para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal.